Cada vez más gente, hablándome del tigeraje, de ese tigeraje de la gente que se salta la vacuna y que se aprovecha, pero también es un tigeraje que llega a los tribunales muchas veces, llega a las dependencias públicas, llega a nuestros ministerios, llega al Congreso, donde quiera usted encuentra eso, gente que cree que es, que bueno, que se va adelante, adelante, adelante y que engaña a los demás. Yo pienso que no es normal lo que pasó con la carretera de Samaná, no puede ser normal. Si hubiesen estado negociando para sus familias, hubiesen hecho un negocio tan raro, es un negocio muy extraño. Ayer, bueno, ayer se difundía, pero en realidad fue antes de ayer que hubo una sesión del Senado de la República y se dijo muchas cosas del peaje sombra. Yo creo que vale la pena compartir eso. Por eso he decidido traer esa parte de la sesión y compartirla con ustedes y agradecerles, como siempre, el gesto de ver este programa, donde procuramos decir la cosa como es. La palabra el Senador Dionísio Sánchez. Honorable Presidente, colegas senadores y senadoras. Sin lugar a duda que la mejor parte del discurso del señor Presidente, Luis Sabinader, el 27, fue cuando dijo que íbamos a iniciar el desarrollo turístico en Pedernales. En la asamblea, me tocó estar sentado, a la izquierda tenía a la vocera del partido revolucionario dominicano, la senadora Faride, y a mi diestra, moderno, revolucionario moderno, y a mi diestra tenía al vocero del PLD. Cuando el presidente habla del peaje sombra, el vocero del PLD me pregunta, yo voy a ver si te vas a parar a aplaudir. Y yo le contesto, yo aplaudo todo lo que está bien. Cuando nos vamos a sentar, mi querida amiga la vocera del PRM me dice, todos los que hicieron eso deben estar presos. Y viendo en las redes, todo lo que se ha escrito, me llamó mucho la atención lo que escribió en su cuenta de Facebook, Marcos Rodríguez. ¿Por qué se habla tanto del peaje sombra, como si fuera un gran pecado, pero nunca se habla de los pecadores? Como en este país hablamos tanto de oído, y no investigamos, yo fui a la fuente y busqué el contrato de esa concesión de la carretera de Samaná. Me encontré que en el Congreso dirigido por el PRM, el presidente del Congreso, en ese momento era André Bautista García. El presidente, el secretario, Ramiro Espino, Fermín, y Julio Antonio González Burel. que quien había firmado ese contrato es nada más y nada menos que el ministro de Obras Públicas del momento, ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Y que quien había mandado la carta desde el Poder Ejecutivo es nada más y nada menos que el expresidente Hipólito Mejía. Esta carta, después de su introducción, dice por la nueva autopista la longitud sería de 120 kilómetros. Dicho viaje se haría en una hora y media a una velocidad promedio de 80 kilómetros por hora. lo que quiere decir que tendría un ahorro de un 55% en combustible, en lubricante, en gomas y demás que compensaría, según dice la comunicación del señor presidente del momento, los gastos de peaje. Esta misma comunicación dice el proyecto tendrá como fuente principal de pago de la inversión efectuada el recaudo de los peajes que se cobren a los usuarios que utilicen la vía. El Estado Dominicano, presten atención, el Estado Dominicano tiene a cargo el riesgo correspondiente al ingreso mínimo, y aquí nace el peaje sombra, al ingreso mínimo requerido por la ingeniería financiera. En el evento de que el recaudo en los peajes sea insuficiente para cubrir el ingreso mínimo garantizado. Eso es peaje sombra. pero esta maravilla dice por esta parte del contrato en caso de que pudiera haber superávit, oigan bien, eso es cuando hay deficiencia, lo paga el Estado, lo completa el Estado, lo proyectado, lo completa el Estado. Ahora, si llegara a haber superávit en ese peaje, tenemos tres opciones que se pueden aplicar. La primera es que si ese superávit está dentro del 10%, sigue la empresa con ello, se lo embocilla la empresa. Si es de un 10% a un 15% por encima de lo proyectado, se divide en partes iguales. y si eso está por encima del 15%, le corresponde al Estado, pero ojo, en todo caso, deberá invertir estos recursos exclusivamente en proyecto en el pago de mayores cantidades de obras, obras complementarias, obras adicionales y o en restablecimiento del equilibrio económico del contrato. O sea, si llegara a ver superávit lo que le corresponde hacer a esa empresa, tendría que hacerlo el Estado. Creo que de esta forma queda respondida la pregunta de Marcos Rodríguez, que repito, en su cuenta de Facebook dice, ¿por qué se habla tanto del peaje sombra como si fuera un gran pecado? pero nunca se habla de los pecadores. A los que me preguntaron que si yo iba a aplaudir, si tuviera que volver a aplaudir lo que dijo el señor presidente, vuelvo y lo aplaudo. Y a los que me dijeron que debieran estar presos, ahí está los que tuvieron que ver, que firmaron, que aprobaron y que llevaron a cabo tal ignominia. Muchas gracias señor presidente. Hay que decirle a la población que en el año 2001 es donde se remonta el origen de este contrato. El entonces ministro Miguel Vargas Maldonado, exsecretario de Obras Públicas, es quien firma el contrato y firma el contrato de construcción, financiamiento y operación y mantenimiento de la autopista del Nordeste. ¿Dónde está parte de la cláusula que proyecta una afluencia vehicular que se supone va a existir después de la construcción de la misma y sobre la base de que si no se logra el Estado Dominicano va a darle una subvención o una compensación a la concesionaria que es una compañía colombiana representada por el señor Armín Ricardo García Acuña? ¿Pero qué pasa? Se firma en el 2001, es correcto, Miguel Vargas Maldonado, con nombre y apellido, presidente del Partido Revolucionario Dominicano en la actualidad, ex canciller de la República Dominicana hasta el 16 de agosto pasado, aliado del Partido de la Liberación Dominicana, por cierto. ¿Pero qué pasa? Se firma el contrato, se aprueba el contrato en este Congreso en el 2002, es cierto, se aprobó el contrato, pero se comienza a ejecutar a partir del 2005 y se divide en dos fases, primera fase, son dos vías, del 2006 al 2008, se construye la primera fase, del 2009 al 2012, 11, la segunda fase. El entonces presidente de la República Dominicana le otorga el poder al entonces secretario de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa que firma un acta de acuerdo el 23 de agosto del 2007 para modificar parte del contrato original y se abre la autopista del nordeste del 2008, comienza a circularse 2011. Porque hay que aclarecer los tiempos bien y las responsabilidades bien, porque cuando nosotros decimos que los responsables deben estar presos, deben estar presos si tienen responsabilidad penal. Porque la justicia tiene que indagar, porque la corrupción no puede perimir, porque si en este país tenemos una crisis hospitalaria, porque si en este país no tenemos acceso a igualdad de oportunidades, es por la cantidad de ladrones que han administrado en este país. Es por eso. Y no me vengan con corruptos favoritos, porque no es verdad. Aquí no todos somos iguales. Si usted tiene el poder como ministro de firmar un contrato y ese contrato le hace un daño a la finanza pública nacional, usted tiene que ser investigado. Porque yo puedo sugerir y cualquiera de nosotros que pudo haber existido sobornos, como lo vimos en el caso de Odebrecht. Pero tenemos tan poca institucionalidad en este país, tenemos tan poca institucionalidad que cuando eso pasa nos hacemos de la vista gorda y todo el mundo sigue, haciendo causa común con esta gente. Ah, no, porque tiene poder, porque tiene influencia, hay que manejarse. No, no hay que manejarse nada. El que es ladrón es ladrón. Y el que roba al Estado Dominicano le limitan la oportunidad de crecimiento a la sociedad y a los niños y a las niñas y a las mujeres y a las oportunidades. Usted no puede enriquecerse el dinero del pueblo. Eso es todo. Y aquí en esas dos fases y en ese contrato hay que realmente enjuiciar y hay que investigar a los ex ministros de Obras Públicas. Aquí nadie está por encima de la ley. Ni un presidente está por encima de la ley. Aquí todos tenemos que cumplir la ley. Pero yo le voy a decir al pueblo peor de sombra. ¿Qué significa eso, señores? Que se construyó esto. ¿Ustedes saben cuánto fue el monto? El monto de construcción fueron 305 millones de dólares. ¡Wow! Bien, buena inversión. 305 millones de dólares. Del 2012 al 2019 el Estado Dominicano le pagó el subsidio. ¿Ustedes saben cuánto? 457 millones de dólares. más de lo que costó la construcción de la carretera. Y lo peor es que es a 30 años hasta el 2038 que se negoció. ¿Quién salió beneficiado de ese acuerdo? El flujo sigue siendo insuficiente. Se hizo un estudio que determinó que para el 2015 no iba a haber necesidad de tener ese subsidio porque el flujo vehicular iba a ir en aumento y el Estado Dominicano podría eliminar la compensación que estaba haciendo sobre una renegociación contractual. Pero no ha ocurrido y estamos en el 2021. y cuando el presidente de la República cuando el senador Pedro Catrein dice vamos a revisarlo cuando los diputados de Samana dicen vamos a revisarlo es porque hay que revisarlo y hay que establecer responsabilidades. Así que seamos responsables de todos. Hay que investigar a los dos ministros. Esto no es un relajo ni esto es politiquería. Esto es responsabilidad y la responsabilidad de todos los que estamos aquí es velar por el correcto financiamiento y la correcta aplicación del gasto público nacional si queremos y estamos hablando de un país que tenga más oportunidades para todos. La justicia hay que acompañarla en este proceso y ojalá se haga pronto. Muchísimas gracias, presidente. Quiero volver un poquito atrás y hacer un pequeño comentario que como senador de la provincia de Monteplata no puedo dejar pasar por alto cuando se habla de la autovía del nordeste Juan Pablo II. Esta autovía comienza en el distrito municipal de Chirino es decir de la ciudad para Samaná en el segundo peaje una autovía que en el 80% está construida en nuestra provincia Monteplata y que hoy si bien estoy de acuerdo que de hecho pertenezco a una comisión especial con el senador Catrín si bien es cierto que estoy de acuerdo con el peaje sombra también también estoy de acuerdo en que se investigue la terminación de esa autovía porque me preocupa escuchar los debates de los senadores y que mañana se solucione el problema del peaje sombra y nuestra provincia Monteplata se quede con ese cascarón vacío de una autovía que hoy hoy le están reparando una vez más uno o dos kilómetros o un kilómetro y algo de ella misma de las tantas veces que la han reparado una vez más la están reparando y yo le he puesto como apodo la autovía vela porque la vela cuando la prenden se derrite y así se está derritiendo esa autovía pero también me preocupa saber que cuando se soluciona el problema del peaje sombra que estoy de acuerdo con que se solucione me preocupa saber que comenzando en el distrito municipal Chirino la primera entrada de uno de los pueblos se llama Pueblo Nuevo y ahí la entrada es entra si puede y sálvate si puede también porque no hay condiciones para entrar y salir en esa calle una de las calles que más vida relativamente ha cobrado porque se mueren se matan en accidentes de tránsito muchos muchos seres humanos y eso a mí me preocupa pero tenemos la entrada a Monteplata Vallaguana que en la salida que supuestamente tenían que ser construida concluida para entrar y salir ya tú puedes cosechar mango mango puede cosechar porque han crecido todos los árboles y nadie ha dicho nada en especial el gobierno que en su mayoría o en un 100% le ha tocado dirigir le tocó dirigir el destino de ese dinero que recauda esa autovía pero también tenemos la entrada de Sabana Grande de Boya Gonzalo Distrito Municipal Gonzalo Municipio Sabana Grande de Boya que la autovía lo entrelaza pero pasa para poder llegar de un municipio a un distrito obligatoriamente tiene que cruzar la autovía y tampoco hay condiciones para los ciudadanos de Monteplata poder trasladarse de una comunidad a otro y tenemos al final antes de llegar al último peaje el Distrito Municipal Gonzalo que de igual manera es al azar que tú puedes trasladarte entrar y salir a ese Distrito Municipal que es el último de nuestro de nuestra provincia de Monteplata nosotros así como queremos que se solucione el problema del peaje sombra quiero también que nos empoderemos de que la provincia de Monteplata no quede también en la sombra con tanta pobreza que nosotros tenemos en esa provincia que ha sido olvidada muchas gracias vivir febles la cosa como es de la provincia no quede no quede la provincia Gracias por ver el video.